...cabecilla de la banda Los Auténticos Hijos de Dios. Bueno, este sujeto ya detenido se le imputa delitos como extorsión e incluso también robo agravado. Vamos a compartir con ustedes cómo es que cayó en manos de la policía. En posesión de una granada de guerra y gran cantidad de armas de fuego fue detenido el presunto cabecilla de la banda criminal Los Auténticos Hijos de Dios en San Martín de Porres. Debido al armamento encontrado, la policía no descarta que este sujeto haya estado listo para matar si era sorprendido. Y efectivamente, cuando hemos ingresado a ese mueble, luego de haberlo capturado, hemos encontrado este arsenal, dos pistolas, un revólver, cacerinas adaptadas para 32 municiones, este tambor de cacerina para 50 municiones, una granada. ¿Qué quiere decir? Es un sujeto que estaba totalmente armado para cometer delitos. La granada fue encontrada al interior de un vehículo que alquilaba para transportarse. El detenido de nacionalidad venezolana, identificado como Ramón Alfredo Perdomo Almenares, de 34 años de edad, es vinculado a delitos como extorsión y robo agravado. Con esta arma de fuego que le hemos incautado, la usa para defenderse y para abastecer a sus integrantes de su banda criminal, los Auténticos Hijos de Dios. Va a ser conducido a la División de Investigación de Robos para las investigaciones correspondientes. Ramón Perdomo llevaba aproximadamente 10 meses en nuestro país y alquilaba un departamento en el distrito de San Martín de Porres. Los vecinos permanecían sorprendidos en el lugar, pues no se percataron que vivían cerca al presunto cabecilla de una banda criminal. Los agentes de UDEX llegaron al lugar para desactivar y trasladar la granada de guerra. 6 de la mañana con 6 de la mañana.